Oye tú, ¿cansado de jugar Fortnite, Destiny o no tener los juegos caros que tus amigos sí? Compra en G2A con descuentos en todos los juegos del mercado. Usa el link que está en la descripción y coloca el código FASTA para 3% de descuento. Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Destiny 2. El día de hoy vamos a hacer un challenge en el crisol. Este challenge me lo compartió un suscriptor a través de una publicación en la sección de comunidad del canal, el cual su comentario me lo marcó como spam, pero hey, yo checo todos los mensajes que me envían. Me pareció un challenge interesante, así que vamos para allá. Esto es dos cañones challenge, o sea, dos cañones de mano. No tengo ninguno de los potentes, de los populares, de los que dices, ay, este es el bueno. Pero tengo ahí unos cuantos, o sea, estos dos. ¿A quién engaño? Tengo estos dos que son como los cañones de mano más potentes que tengo por ahí guardados en mi colección. Los tengo como obra maestra, ya los personalicé con un poquito de ventajas en cuanto a los modificadores y además, el armadura del cazador que vamos a utilizar en esta ocasión, sorprendentemente, no está el hechicero. Me puse ventajas en plan que si mayor precisión, mayor velocidad al recargar, mayor movilidad y bla, 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 bla. Cosas en específico para hacer del uso del cañón de mano algo súper eficiente. O al menos en el lado teórico, así parece. Ya veamos en la práctica cómo va a funcionar. Pero bueno, antes de comenzar, tengo que decirles que si te gusta mucho el contenido de Destiny 2, te invito a que te suscribas a este canal con todas las notificaciones activadas si es que te gustan las teorías, tutoriales, noticias, etc, etc. No te vas a arrepentir, tengo mucho contenido para todo tipo de espectador de este juego. Y pues nada, vámonos a una partida del crisol. Recién el evento de la Fundación Empiria empezó el día de ayer. Para participar en este evento, te dejo un video en la i que está apareciendo de este lado de la pantalla. Le das clic y te va a mandar al video específico para ver cómo participar en él. Ya se completaron dos fases de las siete disponibles. Explico bien en ese video cómo funciona ese evento, así que les recomiendo que vayan a verlo. ¡Control! Ahorita nos vemos en partida. ¡Corte de las viudas! La tierra. Nunca me aprendo el nombre de los mapas de este juego en crisol. Nunca me los aprendo. ¡Let's go, boys! Vamos a la bandera de C. ¿Por qué todos ignoraron la bandera de C? ¿A dónde se fueron, compañeros? ¿Dónde están? Bueno. Ah, se fueron por B. Ok, perfecto. Eso supongo que significa que alguien va a venir de los enemigos a mi bandera, creo yo. Ahora, la pregunta es, ¿con cuál cañón de mano juego? ¿Cuál será el indicado? Voy a ir primero con este. Me gusta mucho el shader que tiene puesto. Como con un colorcito morado, pero a la vez cambia. ¿Ven que mi radar es un poco más preciso de lo normal? Ahorita estaba cerca de un enemigo y se marca como más preciso en qué dirección está. Eso me gusta. Ahí está, chico. ¿Hola? No hizo el daño que esperaba, pero... ¡Ah! Primera baja. ¡Ey! Sigo con el cañón de mano. Tal vez hice la baja a golpe, pero eso cuenta. Vamos por B. Ahí hay unos cuantos enemigos. Vámonos un poquito más tácticos en esta ocasión. ¡Oh! ¿Hola? 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 ¡Adiós! ¡Ey! ¡Buena! Me gustó este cañón de mano. Está padre, está padre. ¿Hola? ¿Aquí hay alguien? Sí, efectivamente. Esperando lanzar su granadita al chico. Creo que me voy a quedar con esa estrategia de mantenerme por uno de los lados del mapa. Ir estratégico. Como rata de alcantarilla. De un lado a otro. Fum, 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 fum. Creo que será la mejor estrategia para esta partida. Digo, igual el objetivo es, sí, jugarla y hacer kills con el cañón de mano. Pero también me gustaría ganarla como tal. Capturando banderas. Chisipofs. Hola. Granada. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos enemigos hay ahí? No me esperaba eso. Ahí es donde hubiera relucido una de mis armas favoritas, de las cuales también tengo video en el canal. El negocio perfecto o algo así. Buen negocio se llama. La ametralladora ligera. Está gigantesca. Ligera, entre comillas. Por si quieren ir a ver cómo funciona, también tengo videos de esa arma en el canal. ¡Memorios! Vamos a probar el otro cañón de mano. A ver qué tal está. Vamos a ir variando de vez en cuando. Este ya lo probé un poco. Ah, caray. Esto no es un cañón de mano. Vamos a utilizar este. ¡Hola! ¡Hola! Uy, creo que hace más daño este. Focus, focus. Capturamos B. Llegamos a la bandera. No, no llegué. Ok. Uy, recargo rápido con esta. Me voy a quedar con esta arma. ¡Pak, kapak! Nos llevamos una. Realmente nos robamos la kill, pero... ¡Ey! Me la llevé, ¿no? Es lo que cuenta. ¿Qué acabo de hacer? Quería activarme un escudo. No soy el hechicero, soy un cazador. ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! A ver, no me personalicé esto de aquí, de cómo brinco y todo. No, 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 no. Esto es muy mal, chavo. Esto es muy mal. Tengo el ulti. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Por qué saqué un arco? Debo de jugar más con el cazador. Si me sorprende su ulti es porque apenas lo he tocado. Creo que era una elección buena utilizar el cazador para este video. Quedan cinco minutos. Igual y tendría que haber practicado un poquito más. Si tienes algún consejo para jugar con el cazador, que tú digas, Fasta, esto te va a hacer jugar... ¡Uf! Coméntalo aquí abajito en los comentarios. Voy a estar leyendo todo. ¡Ey! Alcancé a llevarme una baja. ¡Perfecto! Y ahora que lo recuerdo, siempre se me pasa comentar que tengo un clan en este juego. Galaxia Oscura. Si alguien quiere entrar, adelante. Galaxia Oscura. No sé si hay espacio todavía en el clan. Supongo que sí, porque no lo promociono todo el tiempo. Pero ahí está. Por si alguien quiere entrar. ¡Oh! 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 ¡Me lo llevo! No me lo llevé. Demonios, este challenge es más complicado de lo que esperaba. Además, vienen en clan estos sujetos, los del equipo enemigo. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te quieres llevar, hijo mío? Deja esa bandera en paz. ¿Sabes qué? Voy a cuidar B. Nadie venga para acá. Tenemos C y B. ¿Qué nos puede salir mal? Ok, tal vez ya no tengamos C. Creo que es buena idea ir para allá. ¿Sabes qué? Vamos a... Y ahora los enemigos van a venir a B. Muy probablemente. ¡Quiero llegar a capturar! No capturan sin mí. Gracias. Let's go. Volvamos a B. ¿Seguro vienen para allá? O al menos eso yo haría si estuviera en el equipo enemigo. Vaya. ¡Oh! No nos quiten la bandera de A, por favor. Quiero ganar esto. ¡Adiós! ¿Qué estoy haciendo? Quiero activar un escudo. Y se me olvida que estoy con un cazador. Podemos ganar esto. Se puede. Por favor, chicos. Hagamos lo posible. Bueno, me voy a cambiar al otro cañón. Igual y me es más efectivo. Creo que me llevé más bajas cuando estaba utilizando ese otro. Y mira, qué bonito shader. Ay, qué sabroso. I'm too sexy for myself. Vamos a meternos por acá. Tus rivales lograron ventaja. ¡Wow! ¡Despúyela! Chico, ¿qué haces ahí? Tiene una espada. Ah, tan cerca, tan lejos de la victoria. Pero creo que vamos a perder en esta ocasión. O tal vez no. Vamos a ralentizar el progreso del enemigo. Nos están tomando A. Así no se puede. Así no se puede. No, ya aprendí, ya aprendí. Van a venir como cinco personas de ese lado. Estoy seguro. ¿Hola? ¡Adiós! Oh, ¿me lo llevo? Me llevo otro. ¡Yay! Quiero regenerarme vida, pero me pongo a esquivar. ¿Me llevo otro? No. Ay, mira, sigo vivo. ¿Cómo es que sigo vivo? No lo sé. Oh, ahí está la respuesta. Pues nada. Oye, qué bonitas botas me las voy a poner. Es un challenge bastante complicado este. Definitivamente tengo que jugar más con dos cañones en crisol. Porque si no, es bastante complicado jugar con este tipo de cosas. De por sí, en su tiempo ya me costó el challenge del sniper. Y ahora con cañones de mano. Sin arma secundaria. Todavía más me cuesta. Pero bueno, espero que les haya gustado y hayan disfrutado este video. Si quieres ver más contenido de este estilo, deja tu like. Suscríbete con todas las notificaciones activadas. Te recomiendo este contenido de acá. Y este contenido de acá son recomendaciones personales. Que creo que te van a gustar. Redes sociales en la descripción. Instagram y Twitter. Y pues eso. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.